Alguien creía que iba a aparecer wey, realmente creían eso Ciegamente he de admitir que sí, ¿no? No, wey, yo jamás lo creí, wey Cuando me dijo, en una hora me conecto, yo lo traduje como un no, wey Sí, sí, la neta, el taco dice, es que ¿cómo te lo explico, Ramek? Regresa a media hora, no regresa, wey, imagínate Así que ¿cómo te lo explico, Ramek? Es como cuando estás esperanzado de que esa persona va a cambiar Lo cambia, wey Y a los 300 vuelve a meter tus putazos, ¿no? Exactamente, porque te ama, obviamente Sí, por tu bien, wey, por tu bien, wey Me lo merezco Acabo de capturar C, ya me lo quitaron, wey, gracias por el apoyo, amigos, valen mil, wey Pues yo capturé B, wey, yo capturé B solito C, wey, C, C, C Asegurando Charlie Sí, sí, sí Se tiene que ver que por acá venía alguien Me viene del culito, está, está, está Ya Ya llegué a capturar, pa' que no lloren ¿Qué anda haciendo ese enfermo? Hay un wey camperto Todo futico El amarillo, wey, sí, ya lo maté, wey La neta, quieren que saquen el modo fail, güey. Que saquen los nikes perdidos. Pero la neta, no se me antoja, güey. Mira, yo digo que con que saquen las manos que matan, güey, más que suficiente, güey. Pues sí, las estoy sacando, hijo. Esta que tienes ahorita, no, güey. No te favorecen, papi. No es lo tuyo, ¿sabes? No caen con tus zapatos, güey. Sí, güey. No, güey. Racha de tres, perros desgraciados. Siguen reapareciendo acá, eh. Digor, triple baja, no mames, Racha de tres. Bueno, sí, obviamente, por ende. O por consecuencia. Probe, Rame. ¿Por qué? Ni el propio. O sea, sí, pero el más espectacular. Qué nena eres, bicho carajo, güey. ¿Por qué, güey? ¿Confirma? ¿Estás campeando a él, güey? Ah, no, ¿quién estás? Confirma, ¿quién es? No, es el Chris, güey. Es el Chris, güey. Si yo me estoy moviendo, me estoy matando. No, bro. Ya maté a todos, bro. No, 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 no. La tengo re grande, bro. Pues no sé tú, güey, pero yo me acabo de pisar un pato, así que no a todos. H de 12, señores. H de 12. A mí me gusta pisar mujeres, ¿no? Pero sal de tu madriguera, pinche Chris, güey. Cada quien, cada quien. Ojo. 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 El marco patriarcal. Ah, güey. Funado. Ah, había uno arriba, güey. Todos en el chat. Marco, chinga tu madre. El violador eres tú, güey. Ah, pero porque no me gusta pisar a los hombres, perdón, güey. Confirmo. No, no, es que lo dijiste feo, güey. Hubieras cambiado el tono. Como... O las palabras, güey. Y así, cuando gusta, hacerle la mano. Ah, es que hay perdón en el chunce 4, güey. Por cierto, gracias por el apoyo en Akrax. Ver en mil, güey. De nada. De nada. Vuelvo pronto. Pues yo estaba ocupado en C, güey. Haciendo que no vaya a A. De nada. Yo estoy cubriendo, güey, güey. No me estén jodiendo. Yo fui el que hizo volar a tres petes. Con un C4. No, lleva barrancha de 25. Está bien, por camper, güey. Si no sales de tu madriguera. Por campero, güey. Yo no he visto a Chris en toda la partida, güey. La neta, güey. ¿Qué pasa, güey? Hay dos en la cuchilla. Soy Batman. Y si sale Chris es para agarrar munición y se mete luego, luego así corriendo. Hasta suelta las armas para llegar más rápido. A ver, son entre los dedos, pues, güey. Se pone el cuchillo para correr más rápido. No, güey, ahora sí no estoy haciendo nada. ¡No! ¡Sí me vio! Cuando me están matando más de lo que mato, pues, sí, güey. ¡Destrozado! No, no, no. Dile Dios mío. ¿Nos quieren agarrar el despawn, eh? Sí, sí, sí. Pero ya. Ya meted el que estaba aquí, güey. Se pisaron al trame. No, no del todo. Que yo me meto. ¡No puedes, Marco! ¡Mátalo! ¡Ah, ya! Muerto, muerto, muerto. ¿A dónde vas, hijo mío? Ataquen a Pan. Les va. ¿Y un... ¡Ataquen a Pan? ¡Ahí tienes a unos trilleros! ¿Tienes a uno ahí, güey? Sí, sí, sí. Entonces, vamos. Ah, no. Es tuyo, vamos. ¿Por qué no avisan, güey? Hola. ¿Dijeron ataque en a Pan? Sí, pero nos dijeron. Yo voy a tirar un a Pan, güey. Está un toque, está un toque. ¡Ey! Voy a tirar un a Pan, güey. Así, así se dice, chingado. ¡Ay, co...! Sí, es que dijo ataque en a Pan, yo me cagué. Pues sí, güey, dice ataque en a Pan. ¿Por qué yo dije, man, repite lo que dijo el comentarista, güey? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No. Sí, va. Hay uno en B. ¡Máquina de guerra lista! Ahí fue el copilador a su derecha, güey. ¡Ah, malditos snipers! ¡Eso mamones! ¿Neta? Acabo de sacar la máquina de guerra, güey. Pudranse en el perro infierno, hijos. Ah, creo que si no lo usaste, te la dejan, güey. Mira, Chris, de la única vez que salió, güey. Y no en aquel caso, güey. Y sin cambiar, güey. ¡Nah, güey! ¡Ay, eso se agarra distraída, güey! Fue una muerte distraída, así que chiste. Sí, así que chiste, güey. Que me movía como flash, bro. Ni lo vieron, güey. Ni estaba jugando el chavo, güey. Ni lo vieron, güey. Como el país no estaba jugando, güey. Vanda, vanda, ¿me pueden decir en dónde? Vanda, ¿me pueden decir que en dónde van las mamadas? Porque eso es lo que hizo. En tu culo, güey. ¡Ah, cariño! El marco bien feliz, güey, ¿no? El marco bien feliz aceptaría. Sí, güey. Unas laminitas. ¡Ay, trophy, güey! En lo que viene a ser las malditas. ¡La verga, güey! Oye, la máquina de guerra en mi mano. No mató a nadie, güey. La maldita perra cosa esa, güey. ¡Ah, me la robó, chamarón! ¡Maldito chaqueta! Confirmaba. Las manos de esto, verga. La máquina de guerra es una asesina de primera, güey. No, la máquina de guerra es otro pedo, güey. Este vato desapareció, güey. Vamos a cambiar de respawn esto. No, sí, cabrón. Eh, una triple baja. Sí, un crack. No, güey. ¿Viste todas las granadas conmigo? ¡Métanse, métanse, métanse, perros! Yo los cubro. Eh, les llegó otro. Yo los cubro, pero desde atrás. Ah, ya maté uno, ya maté uno. Se va aguardando los ingredientes. ¡Ale algo! ¡Al tiro! Ah, no, es de... ¡Uy! ¿Quién le aventó eso? Buena... Del chamarro. La chamarra. Eh, atrás, 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 señores. ¿Atrás de dónde, güey? ¿Atrás de dónde, güey? ¡Vengo, vengo! No sé en qué posición estás, güey. No sé ubicarme. Lo siento. No sé ubicarme. Compre tu mapa, pues, güey. ¡Ah, la madre! Me bajaron de huevos, güey. Lleva racha como de 7, 8, más o menos, güey. ¡Vierga! ¿Quién? Soñengo de Madrid. Ah, me mataron. Bien bonito, güey. Voy a poner el micrófono en el campo. Es que estaba, güey. Sí, estaba con el Vicente Cruzero. ¡Tacanapam! ¡Tacanapam! Pero, amigo... ¡Nuestro, amigo! ¡Nuestro, nuestro! Es que el nano se está sacando puras rachas y, pues, ese vato no habla. ¡Habla! ¡Huela, virga! No, ¿qué anda? ¿Es porque te distraemos por ser mancos? Yo creo. Es que anda bien concentrado, güey. Es que yo creo que el nano no aguanta vara, güey. ¡Respira, güey! Hay uno ahí. ¡Era mía! ¡Arquid, güey! Yo le estaba disparando primero, güey. ¡Respira, güey! No puede pasar nada. Contramedidas electrónicas activas. ¡Ah, hay uno en el camión! ¡Y anda ahí, güey! ¡Ay, güey! ¡La verdadita! ¡Ni los veo! ¡Malditos humos esos! ¡Explotaste bonito, güey! ¡La verdad! ¡Ferga! ¡Hómez! ¡Malditos humos esos! ¡Malditos humos! ¡Malditos humos esos! ¡Malditos humos esos! ¡Malditos humos! ¡Güey, ahí tienes a uno! si me di cuenta que lo tiraron si me avisó el juego no te preocupes lo caché con el pecho lo bajaste de pechito master ataque la pan yo pensé que era nuestro enemigo no hay uno arriba tiene que estar con el helicóptero que todavía confirman y te pones con tu esposa que te va haciendo wey porque no te mueres que pusieron un sec 4 ahí no gracias no que me dio el espado me da no ahorita lo cambiamos no te preocupes no 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 o sea yo exijo exijo la devolución de mi dinero wey wey yo yo me chingue a 3 cuando ya llevaba racha de 8 wey y este verás porque se chingó a 3 con racha de 0 ya no 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 no